ya, ahora sí vamos a comenzar hola a todos, buenos días buenos días Belisario les damos inicio a nuestro webinar de da un salto con Fusion Manage y optimiza tus procesos de negocio en esta oportunidad nos acompaña Belisario Baeza que es nuestro consultor experto de empresas Congra, así que Belisario buenos días y comienza con el webinar muchas gracias bueno, primero que todo, bienvenidos a este webinar sobre la gestión del ciclo de vida de los productos y esto lo abordaremos con Fusion Manage muy bien como lo dijo Francisco mi nombre es Belisario Baeza y se nos conectará en el transcurso de la reunión a Abraham Pineda bueno, nuestro objetivo es mostrarle cómo Fusion Manage puede centralizar y optimizar los procesos de gestión del ciclo de vida de los productos y a la vez optimizando la colaboración entre equipos mejorando la eficiencia operativa y protegiendo la propiedad intelectual ¿Qué abordaremos hoy en este webinar? bueno, primeramente veremos las diferencias o las características principales de PDM y PLM ¿ya? posteriormente veremos ejemplos de integración con otras herramientas de Autodesk y que también se pueden con otros sistemas empresariales también veremos y revisaremos casos de éxito y beneficios que ellos obtuvieron y al finalizar tendremos una demostración en vivo y abriremos un espacio para preguntas bueno como introducción a la gestión del ciclo de vida del producto partamos con la diferencia entre PDM y PLM bueno por un lado PDM que viene de Product Data Management se centra en la gestión de datos de diseño como los planos también las revisiones de productos un ejemplo que nosotros tenemos dentro de Autodesk como PDM es Bout que es un organizador de archivos y controla las versiones para la empresa por su parte el PLM que es el Product Life Cycling Management cubre todo el ciclo de vida del producto desde su concepción hasta el retiro del mercado Fusion Manage es una plataforma PLM que permite a todos los departamentos ya sea diseño manufactura ventas etcétera trabajar con los mismos datos actualizados lo que elimina los silos de información y que exista falta de actualización entre los departamentos ¿Qué beneficios podemos obtener desde un PLM la reducción de tareas repetitivas como la introducción manual de datos buscar la información en una carpeta en otra carpeta o ir buscando en diferentes proyectos mejora la colaboración facilita la comunicación entre departamentos ya que toda la información va a estar no en silos va a estar solamente en un en un centro común de datos también acelera la aceleración de los lanzamientos al mercado gracias a su flujo de trabajo que son más automatizados y plantillas que se pueden ir configurando de este flujo ayuda a reducir posibles retrasos ya sea entre la comunicación entre departamentos y la modificación de algunos parámetros de diseño más enfocado en lo que es la solución de Fusion Manage que es una solución completa de PLM Fusion Manage es una solución que está basada en la nube que automatiza los procesos y centraliza los datos dentro de sus funciones claves tenemos que gestión tiene posee perdón gestión de calidad automatiza flujos de trabajo supervisa y registra cambios también analiza métricas para mejorar la trazabilidad y evitar futuros problemas también tenemos gestión de requisitos asegura que los productos cumplan con las expectativas del mercado mediante un entorno conectado para gestionar las revisiones y posteriores aprobaciones y también posee paneles y índices KPI personalizables permite supervisar las tendencias en tiempo real generando informes con un solo clic para tomar decisiones basadas en datos también Fusion Managed se destaca por su capacidad de reducir el tiempo de introducción de nuevos productos gracias a que posee dentro de sus mismas funciones plantillas configurables y flujos de trabajo automatizados lo que también asegura que las tareas se completen a tiempo podríamos comparar las dos herramientas que mencioné que es PDM y PLM que es la que se posee en Autodesk como Vault y Fusion Managed por un lado Vault gestiona datos de diseño mientras que Fusion Managed abarca todos los aspectos del ciclo de vida del producto también por otro lado Fusion Managed permite crear una gestión centralizada de la lista de materiales que garantiza que todos los participantes trabajen con la misma información actualizada y además acelera la gestión de cambio más automatizada en todo proceso desde las solicitudes hasta las órdenes y las aprobaciones de estos proyectos Fusion Managed no es una isla se puede integrar con otros sistemas una de las mayores fortalezas que tiene esta solución es su capacidad de integrarse con otras soluciones ya sean de Autodesk o otras soluciones empresariales en Autodesk ya existen casos que se puede integrar fácilmente con Vault y se complementan por un lado en la gestión de los recursos y los diseños y por otro tenemos el registro del ciclo de vida de los productos también se puede realizar integraciones con ERP y CRM esta se puede conectar de manera fluida con sistema de planificación gestión de relación de clientes y esto permite a la empresa ampliar el valor de sus datos y garantizar que los departamentos operen con información coherente también se puede conectar con APIs o aplicaciones de desarrollo para integraciones cuenta con conexiones a API que facilitan la integración con sistemas externos como ERP CRM lo que proporciona una mayor flexibilidad para personalizar los flujos de trabajo y así automatizar algunos procesos se tiene algunos escenarios de implementación en la nube y servidores locales las empresas pueden elegir entre la solución completamente en nube con Fusion Manage o un entorno híbrido manteniendo la infraestructura local si se requiere mantener la información en un servidor ya físico dentro de una empresa o mantener toda la información en la nube o mixta la capacidad de Fusion Manage de integrarse con múltiples sistemas es esencial para mejorar la eficiencia y aumentar la conectividad entre departamentos lo que reduce errores y optimiza los flujos de trabajo dentro de esto ya tenemos casos de éxito y con beneficios tangibles vamos a revisar dos casos de éxito que demuestran que los beneficios que se pueden obtener en las empresas obteniendo la implementación de Autodesk Fusion Manage y también algunas se han complementado con Vouch el caso el primer caso que revisaremos Evatech que es un fabricante de equipos para la industria de semiconductores este optó por Fusion Manage para gestionar su rápido crecimiento y las crecientes demandas de sus clientes antes de la implementación enfrentaba desafíos para integrar sus procesos de gestión de datos y cambios utilizaban Inventor y también utilizaban Vouch pero necesitaban la solución cubierta tanto de PDM como el PLM posterior a la integración que obtuvo Evatech obtuvo mejora en la gestión de los cambios ya que con Fusion Manage permitió que automatizar procesos de solicitudes órdenes de cambio asegurando que todos los equipos involucrados estuvieran informados y trabajando con los datos más recientes también mejoró la colaboración al ser una plataforma basada en nube Evatech pudo integrar fácilmente a sus socios y proveedores lo que permitió una toma de decisiones basada en la información actualizada y precisas también obtuvo flexibilidad y expansión con Fusion Manage encontró una solución flexible que creció junto a ellos y se adaptó a sus necesidades esto le permitió continuar innovando y mejorando la calidad de sus productos manteniendo tiempo de entregas reducidos y a un nivel de personalización alto para los clientes en resumen Fusion Manage les permitió reducir significativamente el tiempo de creación de lista de materiales también al integrarse automáticamente con los modelos de diseño CAD eliminando tareas manuales que antes consumían muchos tiempos como el cálculo de insumos de cantidad de materias primas etc también tenemos otro caso de éxito que es M.E. Global M.E. Global es una empresa internacional que es subsidiaria de propiedad de Elect Metal de acá de Chile es una empresa global que se dedica a la fabricación de componentes para la minería es componente de minería mayormente temas de bolas para molienda piezas de chancado y piezas de molinos esta es una empresa global que se dedica a la fabricación de componentes y decidió transformar digitalmente su gestión de datos esto lo hizo con Bolt y sumó Fusion Manage y antes de la implementación los cambios de ingeniería a menudo se atascaban debido a la falta de una fuente única lo que generaba interferencias ya sea en los diseños y también posteriormente demoraba la producción de estas piezas por lo que consiguiente demoraba la entrega de los productos a clientes ¿Qué resultados obtuvo M Global con la integración de Bolt y al mismo tiempo de Fusion Manage? Reducción de los tiempos de ciclo de los proyectos ya con estas soluciones integradas M Global logró reducir el tiempo necesario de procesar órdenes de cambio de ingeniería en un 10% pasando de 22 perdón de 24 a 22 semanas en la producción de revestimiento de molinos y el objetivo es reducir este tiempo aún más ya sea en 18 a 20 semanas en futuros meses también obtuvo mayor visibilidad y control ahora con esta solución como está en línea y todos los indicadores se actualizan automáticamente pueden ver en tiempo real el estado de cada proyecto y los ingenieros son notificados automáticamente cuando se genera un cambio o una modificación a los diseños y también cuando está listo para su revisión esto mejora significativamente la eficiencia operativa de M Global eliminando los retrasos provocados para proceder procesos ya que antiguamente se hacían manualmente también como todo esto está en línea mejora un acceso remoto y esto ya es más simplificado no es necesario hay accesos que no son necesarios tener un software instalado es muy similar a otras soluciones de Autodesk que uno puede acceder vía una url o vía navegador por internet para obtener la información y así gestionar los datos los archivos y los documentos asociados a los productos esto también facilita la búsqueda y la reutilización de la información para futuros proyectos bueno en estos casos muestra cómo Fusion Manage puede reducir tiempos y mejorar la eficiencia y así facilitar también la colaboración en la industria tanta demandante como la manufactura y la minería bueno ahora nuestro colaborador de Autodesk Abraham Pineda nos podría realizar una demostración de cómo es el acceso a Fusion Manage cómo es el entorno y cómo se podría cómo es la interfaz directamente de usuario y las principales características de la solución claro que sí Belisario muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos por tomar el tiempo de compartir este tema con nosotros que estamos seguros que va a ser de gran de gran valor para los procesos en sus empresas y para pues llevar todo a mejor puerto entonces voy a compartir mi pantalla rápidamente Belisario si vamos a ver y antes antes de caer de una vez en el en el demo de Fusion Manage que es lo que todos queremos ver lo primero queríamos conversar con ustedes y compartir unos cuantos conceptos de PLM ¿verdad? y por qué es que es importante la implementación de este tipo de sistemas dentro de las empresas de hoy en día nuestras empresas ahora están más conectadas que antes y lo más importante es que nuestros clientes y nuestros procesos esperan que estemos más conectados que antes también y esto es casualmente lo que nos lleva a tener estas conversaciones y aquí donde ustedes ven son cinco de las razones por las cuales adoptar este tipo de sistemas es importante yo solamente quiero mientras ustedes tal vez van leyendo las otras hay una que yo quiero reforzar y es mejorar la facilidad de colaboración la colaboración que tenemos hoy en día no es la colaboración en la que estamos acostumbrados a tener hace cuatro o cinco años después de todo lo que ha pasado en estos últimos años después de una pandemia COVID-19 todo el mundo para la casa esto afectó grandemente la forma en la que esperamos que los procesos funcionen y la colaboración sigue siendo un tema mucho más importante del que nosotros esperábamos y nótese que esta información que tenemos aquí es de una investigación del 2022 entonces esto es algo que sabemos que está altamente claro en nuestras empresas hoy en día ahora una cosa importante también de recordar es que al menos dos meses al año se desperdician buscando archivos buscando soluciones buscando conversaciones para por los equipos de ingeniero e incluso equipos de de proveeduría equipos de diseño ¿verdad? y gastamos demasiado tiempo buscando esos archivos y cuántas veces no Belisario hemos tenido esta conversación con los clientes de es que no lo encuentro si lo tengo lo tengo en una carpeta lo busqué en Teams lo busqué en el correo lo busqué en todos lados sino que es una está en otra nube es una conversación que está muy ahí y de hecho esto nos lleva a la segunda parte y es que para colaborar los equipos actuales de nuestras empresas están tomando hasta 10 sistemas para poder hacer un cambio en su en su diseño un cambio en su proyecto imagínense imagínense que usted tuviera que pasar por 10 puertas para llegar a la puerta de su cuarto imagínense que usted tuviera que pasar por 10 carros para poder solamente entrar y salir de 10 carros para poder manejar su automóvil o sea es loco que esto pase y de hecho genera dos números muy grandes y el primero es 83% de productos que no alcanzan su costo objetivo eso quiere decir que tenemos productos que se están pasando de costos claro si yo me doy cuenta muy tarde de lo que está pasando pues estos costos claramente se van a elevar y costos elevados quiere decir que también algo más podría pasar y es que estamos perdiendo nuestras fechas de lanzamiento digamos que hay un proyecto que tiene que lanzarse el 15 de febrero y cuántas empresas tal vez tenían que terminar un proyecto en febrero marzo y estamos en octubre y todavía están trabajando en eso porque hacía falta un tornillo de acero inoxidable que ya no se produce pero si lo hubiéramos sabido hace 10 meses pues no hubiéramos tenido este problema y esta es una de las situaciones comunes en nuestras empresas hoy en día esto genera que al menos un 40% de las empresas nos informan nos informan que están teniendo problemas en colaboración y yo me atrevería a decir Belisario que ese es el 40% de las empresas que se atreven a decirlo no es ni siquiera las empresas que verdaderamente tienen el problema de repente es más podría haber un 50% un 60% de las empresas pero no todos no todos se atreven a decir bueno mira si tengo problemas de colaboración y en muchas ocasiones nos sentamos a hablar con clientes y les preguntamos cómo están sus procesos cómo están sus procesos de comunicación de colaboración y resulta ser que todo está perfecto pero cuando empezamos a ahondar en esa conversación nos empezamos a dar cuenta que hay otros problemas que están allí un 57% de las empresas tienen problemas para gestionar el cambio y la publicación y llevemos esto a un cambio a un cambio sencillo y devolvamos al ejemplo de la casa si yo tengo que pasar por 10 puertas para llegar a mi cuarto y tengo que abrir y cerrar 10 puertas para yo poder llegar a mi lugar donde yo voy a descansar cómo me afecta eso el ritmo de mi día imagínese que usted tuviera que abrir 10 puertas en medio de las 9 y media de la noche ya usted quiere empezar su ritual de sueño y resulta ser que no puede hacerlo porque la gestión para llegar a ese momento es sumamente complicada y lo mismo nos pasa con algunas empresas en nuestra región y es esto o sea cómo es posible que tengamos tantos problemas para hacer un cambio no sabemos a quién se lo tenemos que decir no sabemos quién lo tiene en este momento pero hay otras cosas interesantes aquí una de cada tres empresas dice que ha trabajado con datos obsoletos o incorrectos estamos hablando de datos que no sirven no me sirven de absolutamente nada estos datos o tienen que pasar por una actualización importante para poder ser útiles esto pasa demasiado y es por eso que nosotros empezamos a tener estas conversaciones de PDM de Product Data Management de administración de datos de producto y es interesante porque cuando yo la última vez que trabajé un proyecto grande en la industria nosotros teníamos todo bien documentado teníamos todo en el sistema conectado todos sabíamos dónde estaban pero si yo me devuelvo la primera vez que tuve una experiencia de desarrollo de producto les juro que quería llorar cuando teníamos fechas de entrega eran de los momentos más estresantes que yo tenía en mi vida porque no sabía no sabía sinceramente yo sabía que iba a pasar al menos 72 horas corriendo gente buscando información que se envió no se envió y estamos hablando de 72 horas para armar un reporte es una locura es una locura que nuestras empresas están pasando por eso entonces claro nosotros tenemos muy 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 claro que esta es la realidad es la realidad no podemos hacer nada al respecto o si esta es la realidad de muchas empresas luce así como esto cuántas veces Belisario no hemos tenido una conversación con alguien y luce como esto o peor o peor o peor es interesante cuando le enseñamos a la gente esta este slide las personas se ríen pero es esa risa como nerviosa verdad que como cuando usted sabe que le está pasando que le ha pasado y esta es la realidad lamentablemente muchas personas muchos archivos muchas vías y estas de una forma lamentable no están siendo comunicadas ni administradas qué es el punto con esto la práctica típica en nuestras empresas es me dan una una idea tengo un concepto y un diseño que ya llegó a ingeniería el equipo de ingeniería se pone a trabajar en esto y después ya terminé y lo tiran al otro lado de la pared se lo tiro a la gente de manufactura y proveeduría y pues que ellos vean a ver qué hacen verdad no no es mi tema es tema de proveeduría no es mi tema es tema del equipo de manufactura y resulta ser que en esto pasa algo muy interesante en este punto nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que hay que cambiar hay un grupo gigante de asuntos importantes que no están siendo implementados de la forma correcta y esto nos lleva a tener cambios al puro final del proyecto lo cual hace el proyecto sumamente caro porque tenemos que devolvernos y hacer cambios que tal vez pudimos habernos dado cuenta de estos cambios al principio cambios que afectan la cadena de suministro o más bien era que yo en ingeniería estaba haciendo algo que afectaba la cadena de suministro y mi cadena de suministro no lo notó de repente tenemos cambios que son importantes para aplicar correctamente la fabricación de este dispositivo o más bien es que en ingeniería no sabíamos que fabricación necesitaba tiempo para poder hacer el fixture de esta de esta de esta implementación de producción entonces noten que es un tema de comunicación es un tema de colaboración eso es todo es un tema que nos gustaría que luzca como esto no el caos terrible que vimos al inicio sino tener una línea de comunicación muy clara y es lo que tratamos de hacer aquí en ComGraph con las soluciones de Autodesk PLM ¿qué es la idea en esto? la idea es que en lugar de tener un proceso totalmente desconectado como el que vimos antes ustedes tengan un proceso totalmente conectado como este un proceso totalmente conectado en el que mi equipo sabe que yo estoy diseñando para costo y suministro yo estoy diseñando para la fabricación yo estoy teniendo un desarrollo de producto que va a ser apto para nuestros procesos de calidad entonces aquí es donde tenemos ingeniería y diseño creado para la colaboración lo que sucede es que la única forma en la que podemos hacer esto es teniendo sistemas que nos permiten tener este proceso orgánico de colaboración entre nuestros entre nuestros departamentos es difícil de hacer pues al principio puede ser un poco difícil de entender el concepto y por eso estamos teniendo esta conversación estamos teniendo esta conversación de cómo es que tenemos este tipo de de cómo es que podemos implementar este tipo de cambios porque nosotros sabemos que es un cambio hemos pasado por esto con muchas empresas pero es un cambio que al final les van a dar a ustedes muchos beneficios el hecho de poder reducir todos este el hecho de poder reducir el encontrar este tipo de problemas al final de su desarrollo se va a convertir en un montón de ahorro se van a ahorrar tiempo el tiempo es dinero van a ahorrar partes las partes son dinero van a ahorrar material el material es dinero y más cuando estamos en industrias tan complejas por ejemplo como industrias de metal el costo de mover una lámina de acero de 1.22 por 2.44 de una bodega a un CNC es altísimo y más ahora con el precio tal vez mis montacargas son diésel de repente mis montacargas son gas está bien todo bien pero si usted hace el cálculo de cuánto me toma a mí mover una lámina para además de eso cortarla y estar cortando el archivo incorrecto es un gasto horrible es que hasta que se me erice en el cuello pensando en una cosa así como esa entonces lo que tratamos de hacer aquí es que todos estos procesos estén conectados y que ustedes puedan estar ahorrando no solamente dinero sino tiempo desde el momento uno pero al final de cuentas para qué queremos ahorrar tiempo queremos ahorrar tiempo para que ustedes puedan tener este tipo de herramientas que les van a dar total conectividad y visibilidad a sus proyectos hablamos mucho de colaboración pero la colaboración está implementada y está hecha de dos actividades importantes uno comunicación y dos visibilidad en algunas ocasiones yo me comunico pero no tengo visibilidad de algo ¿cierto? Belisario me dice esto ya está listo me lo topé me mandó un correo electrónico me lo topé en el pasillo esto ya está listo ¿y dónde está? ¿cómo hago para verlo? ¿dónde está? y es un proceso complicado poder resolver esto pero no tiene por qué hacerlo por eso tenemos estas estas 10 áreas que vemos en nuestra conexión de datos y procesos que es lo que hacemos con Autodesk PLM una cosa importante es que nuestros nuestros sistemas son altamente configurables y cuando digo altamente configurables es altamente configurable ¿por qué hacemos hincapié en este caso? el hecho es que muchos sistemas de PLM que hay otros en el mercado le van a dar a usted habilidades parecidas pero la calidad de configuración que usted puede tener es bastante reducida porque el sistema no se lo permite en el caso nuestro nosotros trabajamos con una serie de workspaces van a escuchar mucho esta palabra en el en el demo workspaces espacios de trabajo y claramente esos espacios de trabajo lo tenemos para poder implementar y desarrollar diferentes momentos de nuestro proyecto diferentes momentos de nuestro sistema y entender mejor qué es lo que está sucediendo acá acá esto nos brinda colaboración y visibilidad ahora yo puedo ver qué es lo que de lo que Belisario me estaba hablando del proyecto que él me dijo que ya estaba listo ahora lo puedo ver en el sistema es una cosa importante que normalmente no hablamos mucho pero al final de cuentas qué es lo que queremos llegar con esto queremos brindarles esta es una solución moderna de PLM en la nube normalmente cuando hablamos de PLM muchos clientes como que nos arrucan la cara porque ellos dicen cada vez que he tratado PLM ha sido un problema tengo que tener un equipo de desarrollo en mi edificio tengo que pasar por tiempos largos de implementación tengo que quitar a mi equipo de funcionamiento bueno eso no hace falta en estas ocasiones número uno el sistema nuestro de PLM es 100% en la nube y está diseñado con la seguridad de Autodesk para que ustedes tengan esta configurabilidad y lo más importante es escalabilidad les damos a ustedes el control cómo quiere usted que hagamos la implementación de este proyecto claro aquí lo que estamos tratando es de tener datos conectados que usted se vincule y esté con la información que necesita en el momento que lo necesite queremos por mucho mejorar su productividad usted va a agilizar estos procesos vamos a tener esta visibilidad entre proyectos y tanto comunicación como compatibilidad con nuestros equipos a veces nuestros equipos internos tienen problemas de comunicación en algunas ocasiones puede escalar a problemas más grandes de compatibilidad entre ellos y lo único que teníamos era el hecho de que no tenían una clara línea de comunicación disculpe eso lo hacemos esa productividad la mejoramos con este tipo de habilidades en el sistema de PLM después una cosa interesante de este sistema es que nosotros hablamos de que es un sistema listo para auditorías y es porque hay n cantidad de informes que ustedes pueden crear en cuestión de minutos ustedes pueden crear estos informes para las auditorías tanto internas como externas y sacar el valor de esta herramienta como tal y por último altamente escalable escalable por el hecho de que podemos hacer crecer la herramienta al paso que usted lo necesite y escalable porque podemos configurarla para la que ustedes necesiten ¿cuál es la diferencia? pues la diferencia es este es un sistema 100% en la nube 100% web nosotros lo que hacemos es que generamos diferentes tipos de tenants y aquí es donde la gente llega y dice un momento un momento un momento un momento usted me está diciendo que mi sistema de PLM está en la nube con otros sistemas de PLM de otra gente y yo le tengo que responder sí pero no está dentro de los servidores seguros de Autodesk pero en Autodesk este tipo de sistemas los trabajamos como tenants y lo que hace es que su sistema está totalmente separado de los demás sistemas no comparten esta conectividad mi tenant no sabe que el tenant de Belisario existe y esto aplica una extra capa de seguridad en este tipo de sistemas de PLM esto es importante el hecho de que el sistema tiene un que esto lo mencionó un Belisario antes y el sistema tiene un API tiene un API para conectividad con otras con otras aplicaciones con aplicaciones terceras si usted ya tiene un ERP un CRM y quiere que funcione en conjunto con su sistema de PLM es 100% posible utilizando nuestros APIs entonces si esta es una esta es una de las necesidades particulares que ustedes tienen nos encantaría si o no Belisario tener esta conversación en al final o en otro momento tener una conversación con ustedes para ver cómo es el tipo de sistema que ustedes tienen y la implementación que tienen en mente entonces nos encantaría por favor tener esta esta conversación después nos ponemos de acuerdo luego con ustedes para poder tenerla y después es un sistema de suscripción que lo que les permite de esta manera es agregar asientos a conforme lo necesiten lo cual lo hace escalable y muy sencillo de implementar ahora una cosa importante aquí qué qué tipo de industria servimos en Autodesk bueno nosotros servimos en muchas industrias desde arquitectura hasta comunicación y entretenimiento pero en este caso esta es una una lista de las de los clientes que lo usan globalmente y Belisario ya nos mostró uno de los de los casos de éxito que tenemos más cercanos de la región esa es una herramienta que ha mostrado ser de de alto valor para empresas grandes alrededor del mundo y en nuestra región y queremos que este valor sea parte de esos procesos también una que por qué Autodesk PLM en pocas palabras bueno es una solución moderna en la nube lo hace mucho más sencillo para su infraestructura tenemos procesos configurables y listos para utilizar esto quiere decir que podemos ajustar el sistema a cualquiera de los procesos existentes que usted tiene también esto hace que sea de muy fácil uso tenemos un sistema seguro y escalable APIs abiertas para poder conectarnos con sistemas existentes y tenemos un tiempo de retorno de inversión que se puede calcular en el cuando ustedes van a empezar a tener el retorno de inversión sobre los proyectos que están haciendo ahorita les doy un ejemplo muy rápido imagínense estos dos meses de los que hablamos antes qué tal si pudiéramos devolverlo a su equipo de ingeniería un mes qué tal estamos hablando que en ese momento sabemos que los que el tiempo efectivo son 10 meses qué tal si tuviera al año un tiempo efectivo de 11 meses de ingeniería cuántos más proyectos podría terminar eso pero tal vez no seamos tan tan ávaros digamos 15 días dos semanas qué haría usted con dos semanas más de ingeniería del año imagínese es como que usted llegara a vacaciones y dijera qué tal si yo pudiera dejar a mi equipo trabajando dos semanas más bueno si usted tiene un sistema de PLM como este estaría recuperando ese tiempo y de una forma virtual su equipo está trabajando dos semanas más al año es impresionante simplemente con utilizar mejor el tiempo Belisario creo que al final tenemos algún espacio de preguntas y respuestas cierto sí entonces si tienen una demostración perfecto si tienen alguna alguna pregunta por favor la pueden ir agregando al Q&A y las vamos respondiendo conforme avanza la presentación o al final pues les respondemos a todos la pregunta entonces voy a cambiar mi pantalla para mostrarles el famoso Fusion Manager que tanto estamos hablando a ver muy bien ahora sí ok este es el dashboard de Fusion Manager en el dashboard de Fusion Manager lo primero que vamos a ver es los charts de mi de mis proyectos aquí se van a generar una serie de 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 protocolos y y como parte de la de la escalabilidad de configuración que tenemos ahorita yo lo tengo en inglés porque casualmente hoy en la mañana estaba dando un demo en inglés y antes de eso lo tenía en portugués y podemos ahora más tarde para cuando vemos administración lo vamos a ver cómo se cambia por ejemplo español lo cual es interesante normalmente los usuarios no tienen tanto poder de administración los usuarios administradores en un sistema de PLM como lo tienen con este pero aquí vamos a ver tres cosas vamos a ver la primera es este dashboard rápidamente segundo vamos a ver los diferentes workspaces que tenemos y después rápidamente les voy a mostrar una cosa que estoy casi seguro que no existen ningún otro sistema de PLM y los voy a dejar con la incógnita hasta que se los muestre bueno acá en Future Manage la primera la primera página siempre va a ser este dashboard tenemos una una radiografía de cómo están mis proyectos tengo algún reporte de problemas tengo nuevos productos que están siendo desarrollados tal vez voy a ver cuál es el tipo de de tareas que tengo pendientes y eso es súper interesante cuál es el esfuerzo planeado que tengo para mis para mis proyectos y esto es cuánto tiempo me va a tomar cuántas personas estoy acá y si ese esfuerzo se está cumpliendo se está pasando otro tema interesante pues el presupuesto ¿verdad? este presupuesto en cuánto se nos pasó estamos por arriba estamos por abajo y en lugar de yo tener que ir a hacer sacar todos los datos y crear un Excel aquí con una con una vista rápida puedo ver qué es lo que está sucediendo puedo ver que sí estamos un poquito pasaditos ¿verdad? en algunas en algunas cosas en esta pantalla también me va a mostrar cuál es mi outstanding work cuál es el trabajo que tengo pendiente ¿verdad? que esto también lo van a tener todos los demás usuarios del del sistema de PLM esto es importante porque nos ayuda a tener esta esta visibilidad recuerden visibilidad y colaboración es la clave y esta es la primera parte de la visibilidad después acá yo puedo tener los favoritos mis proyectos en los que estoy trabajando y además de eso aquí tengo todos los diferentes sistemas que fueron recientemente agregados a los proyectos en los que yo participo y ahora imagínense esto acabamos de hacer tres cosas que normalmente usted necesitaría Excel correos electrónicos y una búsqueda extensiva en Teams Whatsapp o cualquier otro método que ustedes utilicen para comunicarnos y esto es de los que yo les hablaba antes que eran mis 72 horas de terror cuando tenía que presentar un avance y no tenía esta información a mano ahora la otra cosa de la que hablamos recuerdan workspaces bueno estos son los diferentes workspaces que tenemos en Fishermanage acaba de destacar que tenemos más workspaces y también se puede configurar el sistema con menos workspaces esta es una es una configuración en la que tenemos pues los espacios de trabajo más comunes con nuestros clientes pero esto puede ser tan grande o tan pequeño como se quiera otra cosa importante es que este menú puede cambiar en relación al tipo de usuario en este caso yo soy un usuario administrador entonces como usuario administrador tengo acceso a mis herramientas de administración estas herramientas de administración me llevan a una parte muy buena de este sistema PLM y es la la librería de templates esta librería de templates me deja agregar nuevos workspaces a mi a mi sistema de PLM en cuestión de segundos entonces qué tal que ustedes necesitan tener un proceso de calidad para la calibración de equipos que esto es muy normal en nuestros procesos de manufactura bueno perfectamente usted podría agregarlo solamente con un clic hacemos clic aquí en calibración de equipo vemos más o menos como luce como es uno de los espacios perdón de los flujos de trabajo que se implementarían para esta calibración y puedo ver aquí más o menos cómo se ve este proceso general a la hora de crear una nueva calibración entonces vean que es muy fácil agregar nuevas partes a nuestro sistema aquí en Fishing Manage la parte en la que yo más tiempo invierto es en proyectos entonces por eso tengo este bookmark acá yo podría llegar a mis proyectos haciendo clic acá o podría llegar a mi proyecto específico haciendo clic en el nombre del proyecto pero vamos a seguir viendo los workspaces acá la parte que les dije que no existe en ningún otro en ningún otro sistema de PLM es la ideación este es un sistema que les da a ustedes un espacio único para el desarrollo de ideas y el desarrollo de requerimientos normalmente no hablamos del desarrollo de requerimientos pero a ver si ustedes reaccionan en la barra de abajo ustedes van a ver que tienen unos botones para reaccionar reaccionen con un dedo arriba con un pulgar arriba si les ha pasado y con un pulgar abajo si no o con cualquier otra que les diga su carazoncito en relación a lo que vamos a decir ¿cuántas veces ustedes han tenido la conversación de un requerimiento para un proyecto pero este no se documentó y al final cuando nos sentamos a la hora de implementar el proyecto alguien dice hay algo que hace falta pero no me acuerdo ¿cuántos han estado en esa situación? y ahora bien ¿cuántas veces usted llega y ha hablado con sus compañeros en pasillo sobre un posible proyecto o sea hay tres cosas que podrían resolver y en el momento que terminaron el proyecto dice ¿te acordás de aquello? no lo resolvimos eso pasa demasiado y es porque no tenemos un espacio para poder desarrollar estos requerimientos e ideas en el en el espacio de trabajo de ideación acá tenemos un proceso para yo poder documentar mis ideas o mis posibles requerimientos de un proyecto y aquí les doy les doy un un ejemplo este de acá es un es un kit para reparar llantas para reparar llantas resulta ser que mi carro es eléctrico y los carros eléctricos no tienen llanta repuesto normalmente lo que pasa es que traen un líquido cuando si se me estalla la llanta yo le echo este líquido y el líquido llega y se vuelve a rellenar pero que no lo mencioné al principio yo estoy en Costa Rica y acá en Costa Rica cuando tenemos que importar líquidos y más si tienen alguna capacidad química puede ser problemático bueno yo tenía una idea y mi idea era hacer un kit para mi para mi reparación de llantas porque me di cuenta que cada vez que yo me quedaba sin líquido y tenía que llevar la llanta a reparar la reparaban con un con un gusanito de estos que no sé si ustedes alguna vez lo han visto en una en una en un taller donde reparan llantas toman toman un pequeño como un gusanito de hule y lo meten en el en el pequeño hueco que tiene la llanta y eso lo sella eso es todo pero yo tenía que ir hasta el taller para que lo hicieran y bueno no tengo líquido porque ya me lo gasté y no lo puedo conseguir sé que están haciendo esto voy a hacerme un kit entonces lo que hice yo fue crear aquí una empecé a administrar mi idea y a tirar mi idea con mis diferentes colegas aquí en aquí en la oficina entonces este era el kit original ¿verdad? me costaba alrededor de 8 dólares el kit y ir a reparar la llanta me tomaba alrededor de 10 dólares me salía más barato el kit que reparar la llanta entonces me entré a Fusion de Autodesk y modelé este kit entonces es una es una pieza en impresión 3D que se imprime en una sola parte se imprime abierto adentro están presas los pasadores y ellos simplemente se cierran lo imprimon unos a la pieza lo quito en la impresora 3D lo cierro y está lista para utilizar entonces vean que esto es una es una idea muy básica ¿verdad? pero esta idea necesita pasar por varias cosas importantes necesitamos tener los detalles de esta idea pues aquí yo puedo poner todos los diferentes detalles pero lo más importante es que yo en estos en esto voy a necesitar crear un un team voy a tener que crear un equipo van a ver porque esto es importante yo también podría decir aquí si este es un es un proyecto que lo voy a adicionar a una línea de productos voy a llegar y relacionarlo con otras ideas o productos que ya existen pero toda idea necesita tener un proceso de evaluación y este proceso de evaluación casualmente lo tenemos aquí en el assessment en el assessment yo puedo darle un assessment de cuáles los diferentes puntos que yo tengo para esta idea y si esta idea en el caso de mi sistema tiene un puntaje mayor de 12 él me dice que es una buena idea pero acá por ejemplo yo estoy hablando de strategic fit ¿verdad? ¿cuál es el es atractivo para el para el para el mercado qué tanta innovación aplica me ahorra parece que está con problemas de conexión Abraham así que ahí veamos veamos si se vuelve a conectar bueno mientras vuelve podríamos igual adelantar o avanzar con las preguntas o los comentarios que tenemos acá en el en el chat si ahí si quieres te las voy leyendo Belisario mira tenemos una de Rodrigo Lucena que nos dice ¿este software PLM tiene algún tipo de asesoría para la implementación? sí bueno la respuesta práctica es que sí que este software tiene asesoría ya sea la implementación ¿ya? y esto también tiene un tiempo de implementación y de acompañamiento que va variando un poco en qué tan desarrollado o avanzado esté la empresa o la organización dentro de la información o el control de datos si hay que ir avanzando desde a poco en cómo se gestionan los diseños cómo se gestionan los datos cuál es su proceso internos todo eso también se puede ir abordando y los tiempos de la implementación depende de qué tan avanzado esté o qué tanto crecimiento tenga en la información la empresa pero sí hay implementaciones nos pueden contactar nosotros fácilmente podemos tener una reunión para aclarar dudas y también enfocar también lo que es esta solución directamente al rubro en lo que se dedica a cada empresa perfecto mira Ricardo Vergara nos dice ¿viene incluida en alguna suite este programa? bueno eso realmente no viene incluido en ninguna suite es un software y una licencia que es aparte realmente aún como recientemente Fusion Manage realmente se lanzó hace unos pocos años no está incluido en alguna suite hasta el momento viene solamente aparte perfecto no sé si tienen alguna pregunta que la pueden dejar adentro en la caja de chat ahí como para que la podamos responder bueno también les recuerdo que como habían habíamos dicho en el correo ustedes van a tener acceso a a nuestro curso de inventor básico nosotros le vamos a hacer llegar un correo con las credenciales obviamente y ahí ustedes van a poder acceder a nuestra plataforma de cursos Digital Hub donde ahí van a poder tener ya disponible el inventor básico para que lo puedan ahí trabajar durante tienen habilitado el curso por tres meses así que ahí pueden hacer tomarlo ahí cuando deseen no se ve Elisario si mira hasta el momento no hay preguntas y bueno Abraham ahí está yo creo que es difícil que ahí pueda claro porque aquí mira me acaba el día Abraham me dice que le quedan como cinco minutos de demo no sé si yo creo que esperarlo medio complicado dando por el tiempo no sé si tienes algo como para cerrar yo creo porque como te digo ahí está me dice que está con problemas de internet Belisario así que yo creo que sería bueno bueno no hay problema mira ahí no sé tú si quieres vas dando el cierre como para ya definir porque como te digo ya a favor del tiempo yo creo que estamos ya súper bien como para ir cerrando sí bueno más bien cerrar haciendo un resumen de los beneficios que también comentaba ahora y de los que habíamos visto al principio que dentro de los beneficios que tenemos con Fusion Managed tenemos una centralización de y automatización de los procesos estos con Fusion Managed se puede reducir las actividades que consumen muchos tiempos las actividades que son manuales ingreso de datos también como comentaba también Abraham en su momento mejora la colaboración que es el punto esencial que todo ya como está centralizado y la información va a estar actualizada y en línea permite que todos los departamentos trabajen en sincronía y esto mejora y reduce también los posibles errores como bien mencionaba Abraham muchas veces tenemos problemas en el sentido de que tenemos un diseño se aprobó pero se nos olvida un detalle pero este diseño ya se envió a producción o a manufactura y ellos no tienen esa información de que faltaba una pequeña una pequeña corrección o modificación al diseño y ya después de todo cuando ya mandan la nueva actualización que por aparte en su propio silo el departamento de ingeniería generó la submodificación la modificación que requerían y publican esa nueva versión ahí recién le llega el aviso ya había los otros software ya sea por correo por alguna plataforma de comunicación interna que se posea ahí recién producción se da cuenta de que uno los diseños probablemente que ya estaban fabricando modificando o cortando no están correctamente ya sean dimensiones no corresponde la materialidad ya o quizás los componentes que se adquirieron ya por un tema de que la materia prima necesita temas de órdenes de compra lo tenemos que solicitar con tiempo a los proveedores y también eso tiene tiempos de transporte todos esos detalles que ya se habían ya realizado por parte del área productiva se tendrían que retrasar o tener desperdicios de materiales de esas horas y volver a gestionar todo nuevamente con la nueva versión que se generó y como todos estos beneficios tenemos reducción de costos también aumento de eficiencia en procesos y mejora obviamente la coordinación como mencionaba en la cadena de suministro y solicitudes de materias primas ya sea internas o externas le agradezco por asistir y obviamente si desean más información sobre lo que es la solución de Fusion Manage o en conjunto soluciones de Autodesk no duden en contactarnos a nosotros ya sea vía en la página web de empresascongraf.cl en el número que tengo aquí en la presentación ya y o al correo ya no duden en contactarnos en el caso como bien nos comentaba si requieren esta solución quieren saber más requieren más información ya sea de tiempos costos de implementación y también ver en qué estado están actualmente su empresa para poder implementar esta solución nos pueden contactar y podemos generar una reunión para para analizar cada situación particular perfecto bueno les decimos muchas gracias a todos muchas gracias Belisario y bueno nos estaremos viendo en otra oportunidad que estén bien hasta luego bueno bueno Gracias.